Estás escuchando Frecuencia Hipotalámica Espíritu, bendiciones en este día maravilloso Dando gracias por este espacio sagrado El espacio de nuestra existencia Gracias, gracias El espacio que son nuestros hogares Donde descansamos, donde soñamos, donde nos alimentamos Donde co-creamos Dando gracias A la Madre Tierra Por abrazarnos con tanto amor y darnos El sustento de cada día Los alimentos Por mostrarnos A cada instante Cada uno de los milagros Cada uno de las maravillas Con que nos sorprende diariamente Agradecer a las cuatro direcciones del universo Al norte, al sur, al este y al oeste A los guardianes De esos espacios Agradecer pues a nuestro Padre Cielo Donde está nuestro Taip Sol Nuestra abuelita Luna A todo el cosmos A todos los planetas Gracias a todas las estrellas Gracias Agradecer a los elementales De estos espacios Al agua, al aire Al fuego y a la tierra Agradecer a los reinos A los poderosos reinos que habitan Nuestra amada Pachamama El reino animal El reino vegetal El reino mineral Y el reino del hombre Gracias Gracias, gracias Damos gracias a nuestras familias A nuestros ancestros Damos gracias A todos esos hombres y mujeres Que caminaron mucho antes que nosotros Abriendo este espacio sagrado Este espacio Donde ahora estamos Caminando nosotros Y donde van a caminar nuestros hijos Y nuestros nietos Una vez nosotros hayamos partido Gracias 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 a la vida Gracias a este milagro maravilloso Que es respirar Que es poder despertar Un día como hoy Y Y Agradecer Solo agradecer Solo agradecer Y aquí vamos A bañar los Y nos vamos Y nos vamos a bañar Todos Nos vamos a cubrir Todos Con un ícaro De curación Y los dejo Con el maestro Don José Campos Ajo 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 ¡Gracias! 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 Limpia, limpia el espíritito. Chuchua, chamamancuna, chamuriririri. Cura, cura, cuesta esistir. Limpia, limpia el espíritito. Cura, cura, cuesta esistir. Limpia, limpia el espíritito. 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 Tóvesito mamán cúna, chámú ririrí, tóvesito mamán cúna, chámú ririrí. Cúra, cúra, cuerpecito, limpia, limpia, espiritito. Tóvesito mamán cúna, chámú ririrí, tóvesito mamán cúna, chámú ririrí. Cúra, cúra, cuerpecito, limpia, limpia, espiritito. Cúra, cúra, cuerpecito, limpia, limpia, espiritito. Cúra, 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 cuerpecito, limpia, espiritito. Cúra, cúra, cuerpecito, limpia, espiritito. Cúra, cúra, cuerpecito, limpia, limpia, espiritito. Cúra, cúra, cuerpecito, limpia, espiritito. Gracias Don José Campos Maestro curandero Gracias Por su medicina Un canto ¿Qué es un canto de curación? Un canto de curación Es un canto Primero lleno de intención sanadora ¿Quién dicta esos cantos de curación? Los dicta la selva ¿De dónde viene Don José Campos? Él está en un lugar muy especial En la selva amazónica peruana Estuve el gusto de estar allí Hace muy poquito tiempo En un lugar llamado Rinquilla Allí está el río Y allí Realmente Sentir pues El poder de la selva Es algo muy hermoso Muy grande Y puedo entender Cómo los animales Cómo las plantas La selva Habla Tú solamente Tienes que estar allí Sentadito Un ratito En un amanecer En cualquier hora del día Caminando Por los diferentes espacios O cuando llega la noche Que es un espectáculo Cuando llega la noche Es Es algo Es entrar en otra dimensión Es escuchar El silencio Es ver En el cielo Todas las estrellas Que generalmente Nunca ves Las vas a ver En una noche estrellada Y en Rinquilla En la selva Y por supuesto El canto De todos los animales De todos los insectos De todas las aves Es impresionante Y claro De allí Nuestro querido maestro Don José Campos Toma dictado Toma dictado De lo que Nuestra madre naturaleza Le está Le está compartiendo La medicina De la selva De allí Se generan Pues todos estos Cantos de curación Todo lo Lo que él nombraba En este En este cantito Que hizo Eran Plantas sagradas Estaba nombrando Plantas sagradas De De nuestra amada Selva Amazónica Y Y a través de ellas Curando Sanando Gracias 12 Gracias 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 Les quiero Compartir Una canción Que significa Mucho para mí Tuvo el gusto De compartirla Con un gran hermano Un hombre de medicina Llamado Julio Rivera De Puerto Rico Ajó Vente a Coyaci Y allí se las quiero compartir Se llama Fuego Ajó Fuego Fueguito sagrado Fueguito 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 Fuego, fuego, mejor no juego Fuego, pa' cocinarle a mi gente Fuego, para brillar como estrella Fuego, para elevar la conciencia Fuego, para quemarse en la hoguera Debes saber lo que quieres muy bien Si juego pa' quemar o juego pa' crecer Escucha bien, te lo digo otra vez Si juego pa' quemar o juego pa' crecer Fuego, jueguito, juego Fuego, mejor no juego Fuego, jueguito, fuego Fuego, mejor no juego Fuego, que vuelve polvo los huesos Fuego, en un abrazo, en un beso Fuego, para elevarte hasta el cielo Fuego, pa' que respires infierno Debes saber lo que quieres muy bien Si juego pa' quemar o juego pa' crecer Escucha bien, te lo digo otra vez Si juego pa' quemar o juego pa' crecer Fuego, jueguito, jueguito, juego Fuego, mejor no juego Fuego, jueguito, juego Fuego, juego Fuego , mejor no juego Fuego, mejor no juego Fuego, mejor no juego Fuego, bendito fuego Fuego, sé que eres bueno Fuego, no tengo miedo Fuego, yo soy el fuego Estás escuchando Frecuencia Hipotalámica a través de PositivoExtremoRadio.com Hola mi amada tribu Yo soy Jesús Hidalgo Y estamos compartiendo el día de hoy una frecuencia hipotalámica A través de PositivoExtremoRadio.com Ya ven como están las cosas hoy en día Como está el mundo La bolita del mundo Todo lo que está ocurriendo Todos los cambios Que se están generando Todo Lo que se está descubriendo Todo lo que se mantenía oculto Saliendo a la luz Toda O sea, todo está Exacerbado Creo que así La manifestación Pues de la luz Pues de la alta vibración Manifestándose de una manera maravillosa En todos lados Y evidentemente Pues La contraparte También Manifestándose Pues de manera descarada De manera clara Y en ese aspecto En ese aspecto Yo creo que nuestra labor Nuestra labor es Mantener Mantener Nuestra Nuestra vibración Al cien Despierticos Hermanos Hermanas Bien Despierticos Me encanta Un término Que utiliza mucho Mis hermanos colombianos No des papaya hermano No des papaya hermana Donde des papaya Donde Donde la pongas allí Como facilita Te la van a batear Eso ya en términos Béisbolísticos La van a pegar De honrón Y si No estás atento Y si das papaya Con cosas que son esenciales Este No tiene pues Como No tiene sentido Seguir Equivocándonos Y equivocándonos Y equivocándonos Volvamos Hacer un trabajo Que nos permita Que nuestras acciones Sean más efectivas Que nuestros pensamientos Sean más positivos Que nuestra palabra Sea más proactiva Que nuestro pensamiento Este más claro Que nuestras acciones Sean concretas Sean de bien Sean Para Mi bien Y el bien De todas mis relaciones Cuidado Todos Este es el tiempo De levantarnos Hermanas Hermanos Es el tiempo De vibrar Bonito De vibrar Alto De hacer un trabajo Efectivo Todo lo que estamos viendo Es claro Más claro Es imposible Y lo vemos En todos los ámbitos En el mundo entero No hay un lugar Donde no Donde no podamos ver La injerencia De todo Lo que nosotros mismos Hemos creado Como humanidad Entonces Que hemos creado Caos Tristeza Y mucho miedo Mucho miedo Ustedes saben que Es el momento Hermanos Hermanas De revertir De hacer The right thing Lo correcto Hacerlo 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 ya Los invito Estoy instando A Abrazar Este Este Pensamiento Y esta Manera De hacernos Conscientes Aquí les quiero Dedicar Con mucho cariño Del gran Maestro Andrés Córdoba Este otro cantito De curación Cura Cura Ajo Cura 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 Cura, cura, sana, sana, taita celok, veis en ciega. Cura, cura, sana, sana, taita celok, veis en ciega. Cura, cura, sana, sana, taita celok, veis en ciega. Cura, cura, sana, sana, taita celok, veis en ciega. Música Cura, cura, sana, taita celok, veis en ciega. Cura, cura, sana, taita celok, veis en ciega. Cura, cura, sana, sana, taita celok, veis en ciega. Cura, cura, sana, taita celok, veis en ciega. Cura, 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 sana, taita celok, veis en ciega. Cura, 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 sana, taita celok, veis en ciega. Cura, 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 sana, taita celok, veis en ciega. Cura, cura, sana, taita celok, veis en ciega. Música Cura, cura, sana, taita celok, veis en ciega. Cura, cura, sana, taita celok, veis en ciega. Cura, cura, sana, taita celok, veis en ciega. Andrés Córdoba, abuelo medicina. Abuelo que comparte sabiduría ancestral a través de sus ceremonias, de sus cantos, de su caminar. Gracias abuelo, lo recordamos y lo honramos con mucho amor. Que su camino siempre esté despejado, que usted pueda caminar y seguir llevando su mensaje hermoso. Gracias, 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 gracias. Leí algo muy hermoso, muy inspirador. Algo así, dice así. Yo ahora sobrepaso mi tradición financiera familiar. Parece un... Parece muy hermoso el poder decir en palabras lo que muchas veces no sabemos cómo expresarlo, ¿no? Cuando vemos que de alguna manera heredamos, como en la tradición familiar, pues... Es lo mejor y lo no tan bueno. Y digo no tan bueno porque a veces no es que sea malo. Pero es que... Son cosas que cargamos que muchas veces no son necesarias cargar, no nos pertenecen. Y dice así... Este es un mantra de abundancia de Bob Mandel. Dice... Yo honro las raíces de mi familia. Yo reconozco la labor y trabajo de mis padres y sus padres. En agradecimiento a todo lo que se me ha dado, yo ahora doy un salto a territorio desconocido. Yo exploro un nuevo mar de prosperidad. A partir de los logros de mi familia, supero su historia financiera y abrazo el éxito ilimitado. Gracias, Dios. Más poderoso imposible. Repoderoso. ¿Y saben qué? Porque cuando hacemos declaraciones como esta, no solamente tiene que ver con la parte financiera. Tiene que ver con lo que han sido nuestras relaciones. Y eso genera un saneamiento en todo lo que tiene que ver con nuestras relaciones de pareja. Las relaciones con nuestros hijos. La relación con nuestros padres. Con nuestra historia ancestral. La relación que tenemos con el dinero. Con el trabajo. Con una cantidad de cosas que son nuestro día a día. Y que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta porque no ponemos suficiente atención. Y vuelvo y repito, el trabajo de la conciencia es todo el tiempo. En atención siempre. 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 Aquí les va un cantito medicina muy delicado. Que canta mi hermanita Crista. Y se llama Sanango, Sanango. Ajo. 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 ¡Gracias! 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 Sanango, Chirixanango, plantita medicina de la selva. Sanango, Chirixanango, plantita medicina de la selva. Todo lo que hay detrás de cada una de estas plantitas, en este caso del Chirixanango. Gracias a todas. Gracias, gracias. Gracias, Crista. Quiero compartir esto que dice así. Amada y sagrada Pachamama, recibimos de tu gracia la medicina, la sanación, el canto de todos los seres que te habitan, para mirar de nuevo las constelaciones de nuestro ser y nosotros, tus amados hijos, te ofrendamos el despertar de nuestra conciencia, convertidas en las más hermosas visiones, unidos en un solo corazón, en puro Aini. Ay, mi. Gracias. Quiero extenderles, es para que nos hagamos presentes, entendiendo que el único maestro que tenemos cada uno de nosotros somos nosotros mismos. Oh, no, no, no. Ok No sigamos Buscando la respuesta En el otro Toda la respuesta está En nosotros En nuestra capacidad De transformarnos De mutar En nuestra capacidad De Hacernos más flexibles Vamos a trabajar Vamos a hacer Lo que corresponde A cada uno de nosotros Vamos a hacerlo Vamos a Compartir Una canción De nuestro querido Herbert Quinteros Paparupi 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a volar, ala con ala, con el gran espíritu, madre tierra, los hijos, el pueblo de las piedras, el pueblo de las plantas, los de cuatro patas, los de dos patas, los que se arrastran por el suelo, los que tienen alas, todos nuestros parientes, padre sol, abuela luna, a las naciones de estrellas, gran espíritu, tú que eres conocido por mil nombres, y tú que eres el innombrable, gracias por habernos reunido, y por permitirnos entonar el canto de la vida, ajó metacuyasi, gracias, gracias, allí les comparto de esta abuela medicina, de esta maestra amada, que es Lisset de la Ruda, y Luisito Zairi, ayahuasca chacrunera, ajó. Voy a cantarme una canción que me anime a mí, 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 Ayahuasca, chacruñera, ayahuasca, curandera, amorosa, abuelita, ay. Icaro, mágico, música, suena para mí, suena para ti, suena para mí, suena para ti. Ay, tabaquito, curanderito, sopla para mí, sopla para ti, sopla para mí, sopla para ti. Ayahuasca, chacruñera, ayahuasca, curandera, sanadora, abuelita, ay. Ayahuasca, curanderita, que me sana a mí, que te sana a ti. La chacruñita, curanderita, pinta para mí, pinta para ti, pinta para mí, pinta para ti. Ayahuasca, chacruñera, ayahuasca, curandera, poderosa, abuelita, ay. Ruda lunita, curanderita, me protege a mí, te protege a ti. Me protege a mí, te protege a ti. Anamusito, curanderito, me levanta a mí, te levanta a ti. Me levanta a mí, te levanta a ti. Ayahuasca, chacruñera, ayahuasca, curanderita, sanadora, abuelita, ay. La bobina sana, curanderita, danza para mí, danza para ti, danza para mí, danza para ti. Ay, artemista, curanderita, perfumito a mí, perfumito a ti, perfumito a ti. Ayahuasca, chacruñera, ayahuasca, curandera, poderosa, abuelita, ay. La comodita, curanderita, que me cura a mí, y te cura a ti, que me cura a mí, y te cura a ti. La paletaria, curanderita, que me sana a mí, y te sana a ti, que me sana a mí, y te sana a ti. Ayahuasca, chacruñera, ayahuasca, curandera, amorosa, abuelita, ay. Estás escuchando Frecuencia Hipotalámica, a través de PositivoExtremoRadio.com Frecuencia Hipotalámica, a través de PositivoExtremoRadio.com Frecuencia Hipotalámica, a través de PositivoExtreme, a través de PositivoExtreme.com Frecuencia Hipotalámica, a través de PositivoExtreme, a través de PositivoExtreme.com Frecuencia Hipotalámica, a través de PositivoExtreme.com Frecuencia Hipotalámica, a través de PositivoExtreme.com Frecuencia Hipotalámica, a través de PositivoExtreme.com Oh ya oh ya no Makanan dikandil Mmm Ni e ni e ya wakuta Mmm Ni a, ni a, ya me gusta Su ni ni candy, na sé juyo Su ni ni candy, na sé juyo Puyo, puyo, mu makanan dikandir Dia tahu anu capi 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 Puyo, puyo, mu makanan dikandir Puyo, puyo, mu makanan dikandir Puyo, mu makanan dikandir Puyo, 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 mu makanan dikandir Estás escuchando Frecuencia Hipotalámica a través de Positivoextremo Radio punto com Música 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 Ahora sí se está escuchando mucho mejor Estaba allí en pleno trabajo con la transmisión Gracias Tito, gracias mi querido Tito por tu excelente trabajo Gracias por tu labor Ayer recibí de mi hermano Nicolás Lozada, hombre medicina Nacido allá en el Caquetá, Colombia Un canto maravilloso Y yo la verdad es que desde que conocí a Nicolás Ha sido muy grato Ha sido muy reconfortante para el espíritu Mirar el trabajo serio que está haciendo Nicolás junto a su familia Junto al Taita Hipólito y a toda la comunidad De allá De todas esas regiones De la selva colombiana Y me sorprendió mucho Y ayer Me compartió una canción Que él mismo Se metió al estudio Y la produjo Y es el manifiesto de Víctor Jara Se los quiero compartir Le quedó muy hermoso Y para ti, querido Nicolás Lozada Donde quiera que estés Flores en tu camino A home takoyasemi Yo no canto por cantar Ni por tener buena voz Ni por tener buena voz Ni por tener buena voz Canto porque la guitarra Tiene sentido y razón Tiene corazón de tierra Es como el agua bendita Santigua, glorias y penas Aquí se encargó mi canto Como dijera Violeta Guitarra, trama, caldora Con olor a primavera Que no es guitarra de ritos Ni cosa que se parezca Mi canto es de los andamios Para alcanzar las estrellas El canto tiene sentido Cuando pira y las penas El que morirá cantando Las verdades perdoñeras No las que son las fugaces Si las mamás me extrañeras Si no hay canto de una contra Hasta el tiempo de la tierra No las hordas No las hordas No las hordas No las hordas Tanto que ha sido valiente Siempre será canción nueva Siempre será canción nueva Gracias Nicolás Lozada Gracias por entonar El canto, el sentimiento y la voz De nuestro querido Víctor Jara Gloria de Chile, gracias, gracias, gracias Muchas gracias Quiero enviar A todos mis hermanos venezolanos A todas mis hermanas venezolanas Un abrazo fraterno Recordándolos, sintiéndolos Orando por cada uno De esos seres que están allí Un encuentro pues con todas las energías más densas Pero también con todas las energías más sutiles Aquí estamos orando En todo el mundo, en todo el planeta No hay un lugar donde el sentimiento de solidaridad Con mi amada Venezuela no esté presente Hay un hombre, un hermano muy querido Él se llama Germán Virgüez Y compuso una canción muy hermosa Llamada Alas en mis pies Y yo le quiero enviar Este sentir Y poner alas en los pies De todos los venezolanos De todos Aquí les va ¡Ajó! 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 Vengo caminando con el viento de mi alma Soy un sueño que me lleva a tu encuentro Alas en mis pies me están moviendo de la muerte al nacimiento de un bebé multicolor Si tu amor brilla en mi corazón, un promiso redentor Con la vida que has creado, tu voluntad se ha derramado en los rayos de la luna En las gotas de la lluvia, en la luz del nuevo sol Brotan de la fuente infinita diminutas florecitas que cantan una canción La canción que libera del temor, que nos muestra la razón Que todo lo que hemos pasado ha sido para reencontrarnos Con la dicha y la alegría, con la luz del nuevo día, con la voz del corazón Hueca como el niño que confía, descubriendo cada día Que su esencia está en todo Y la unión de todos, la gran misión Madre tierra y padre sol, espera nuestra decisión De purirnos en el amor, perdonando cada herida Agradeciéndole a la vida, renaciendo en mi intención Todo lo que has visto en mi camino, me ha enseñado a dar el giro y a cantar esta canción Vibración, vibración que sostiene la visión Que nos guía regresar a nuestro carruinoso Donde no existe la ilusión, donde la forma, el tiempo, del deseo Y el recuerdo de la duda y el dolor Esta es mi morata y no está lejos, solo tengo que sentirlo Ya está aquí en mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estás escuchando Frecuencia Hipotalámica a través de PositivoExtremoRadio.com Gracias Gracias por compartir esa vibración tan hermosa, esa vibración tan necesaria Gracias, 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 muchas gracias Ahora mismo está nuestro querido Alonso del Río Por allá en España, está en Barcelona, está en un momento en el que se están viviendo momentos tan álgidos, tan duros Como es la agresión a cualquier ser Y me parece muy apropiado que un hombre de medicina como Alonso del Río esté ahora mismo allá en Barcelona Compartiendo sabiduría, compartiendo su canto, su palabra Creo que cuando se está vibrando De manera correcta, no asertiva, pone en el gran espíritu estas piezas claves y estos puntos Así que aquí les comparto Huacatanca De nuestro querido Alonso del Río ¡Ajo! 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 ¡Oh, maquí hay ho! 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 y extender la mano cuando se necesita gracias a todos los países que están recibiendo a toda la comunidad venezolana a todos que gracias infinita lo que siente en mi corazón gracias, gracias gracias voy a compartir un rezo muy poderoso de mi hermano Shinshaya su dosi budosi ajo de mi hermano Shinshaya 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 ¡Gracias! 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 me despido hasta otra emisión de Frecuencia Hipotalámica compartiendo música de altísima vibración Compartiendo medicina Con el canto Con la palabra Con la intención Gracias Gran Espíritu Gracias Pachamamita Gracias a toda la corte celestial Gracias 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 a nuestra existencia Bendiciones y flores en su camino Ajo Metaco Yasi Gracias 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 Gracias